¿Qué les pareció? Bueno, es una probadita, como dice la licenciada Elvira. Volverán más tarde. Era nada más para motivarlos. Este ciclo de charlas de café con historia y romance es un ciclo que reconoce el legado artístico de los compositores nuevoleoneses, cuyas canciones permanecen en el imaginario colectivo por generaciones. Como una expresión del sentimiento más íntimo que puede tener un ser humano, es decir, el amor. El día de hoy, nuestro compositor es de Cadereyta, Arsenio Cantú Leal, y se encarga de esta exposición un cronista muy completo. Canta, baila, es charro, es uno de los mejores promotores de Nuevo León de la charrería mexicana, pertenece a la Federación Mexicana de Charros, luce su traje de charro con elegancia, conoce la historia de esta gran tradición que en Nuevo León no es muy conocida, porque estamos muy al norte, sin embargo, es uno de los mayores promotores. Este señor es el doctor José Ascensión Tijerina Flores, locutor, juez, cantante y es soltero. Me dijo que esa parte no la dijera, porque Carlos siempre le hace mucha promoción y creo que ya hay una lista por ahí. Les pido que con un aplauso recibamos al doctor Chón Tijerina. Tiene la palabra el doctor. Gracias, maestro. ¿Cómo les quedó la visión? No, con esa presentación no hay moche que no valga la pena. Bienvenidos, encantados de que estén con nosotros esta noche. Y quisimos presentar de antemano a la banda municipal de Cadereyta en su sección de Casa de Cultura, porque precisamente al personaje que vamos a homenajear, él fue precisamente el que se encargó de sembrar esa semilla, esa semilla que ha perdurado por años, años y más años, y aún vemos a la juventud entusiasmada aprendiendo música. Incluso nos hemos entrevistado con artistas profesionales, hijos de artistas que presumen haber sido alumnos de don Arsenio Cantú Leal, allá por los años 50, 60. La familia de Quico Montalvo, un connotado artista y que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, nos comentan eso, que casi todos ellos fueron alumnos de don Arsenio en su niñez. Les gustó tanto esta actividad, que se unieron al grupo de su padre, se hicieron profesionales y son ciudadanos honorarios. Es compló, no. Ciudadanos ejemplares, educados, con ese idioma universal que es la música. Así que bienvenidos, vamos a detallar de manera somera la trayectoria de don Arsenio, y quisimos invitar al personaje más indicado para que nos ayude en esta conducción. El ingeniero César Cantú García, integrante del dueto Los Hermanos Cantú García, por muchos años, desgraciadamente, su hermano Arsenio nos dejó en este mundo hace poco tiempo. Y debo decir que me tocó despedirlo en su acompañamiento, en su deceso, y resultó tremendamente emocionante, una sensibilidad tremenda del gran número que nos acompañó, y a medida que iba descendiendo el féretro, sin ponernos de acuerdo, todo mundo empezó a entornar los zapatitos colorados. Quizá la canción más emblemática de don Arsenio y de don Juventino, que prácticamente es un himno acá derecha. En cualquier parte del norte del país nos encontramos con gente conocida, y lo primero que nos preguntan, bueno, y los zapatitos colorados, vigentes todavía, y en un momento más lo vamos a demostrar. Nos acompaña el ingeniero César, si quiere pasar. Creo que por aquí se encuentra también otro hermano de César, hijo de don Arsenio, el ingeniero Edmundo Cantú, creo que está por ahí. Pásale, mundo, si es tan amable. Toda una tradición musical. Cuando don Arsenio deja la banda que había sido creación de él, Mundo Cantú asume la dirección desde 1974 hasta recientemente 2012-2014. Él es el ingeniero Mundo Cantú. Buenas tardes. Son un orgullo, un orgullo de cadereita. Desgraciadamente, Cheno ya nos dejó, como lo dije, pero ellos siguen manteniendo el recuerdo, la emoción de esa educación que les dejó don Arsenio. Don Arsenio, un hombre muy sencillo, claro, transparente, sin dobleces, como suele decirse. Además de sentirnos muy honrados con la presencia de ellos, de la presidencia municipal, nos acompaña el secretario de Desarrollo Social y Económico, licenciado Juan José Cantú Guerra. Gracias, licenciado. Muchas gracias. La directora de la Casa de la Cultura, de quien hemos recibido tanto y tanto y tanto apoyo, profesora Nora Elia Cavazos Salazar. Y el director de Acción Cívica, el profesor Pedro Rincón de León. Sí, señor. Bienvenidos y muy agradecidos por su presencia. Y vamos a proceder a iniciar en forma este pequeño relato. Como estamos contra reloj, vamos a dar pequeñas cápsulas e intervenciones musicales, porque ahora en la nueva tónica de este Café con Historia agregamos el romance, ese elemento fundamental en la vida de todo buen ser humano. Ese personaje es un símbolo, es un símbolo de Cadereyta, don Arsenio Cantú. Este trombón que ven aquí es el mismo que está exactamente ahí en la fotografía. Este instrumento lo adquiere don Arsenio en la Ciudad de México, pero me voy a permitir ceder el micrófono al ingeniero César para que él nos relate la historia de este instrumento. Este instrumento formó parte de un grupo de instrumentos para una banda en los años cincuenta y fueron a adquirirlos a la Ciudad de México, a la Casa Bernkamp. Eran tres iguales y todos los demás, como ahorita vieron, con esta banda de jovencitos. Y este es el único que queda de esa época. Es un instrumento muy singular, trombón de émbolos, fabricado en París en los años treinta, del siglo pasado. Me tocó a mí recibirlo para seguir entonando los zapatitos colorados. Bien, don Arsenio Cantú nació con esa difícil facilidad de entender la música prácticamente desde antes de empezar a pronunciar palabra. Ahí tenemos una de las primeras bandas que se formó en Cadreita Jiménez. Por allí, a la izquierda, se encuentran los datos, 1911, me parece, dirigida por el maestro Jesús María Gómez. Y aquí en la parte superior… No me entiendo con los aparatos, porque en el rancho acostumbramos a otras cosas. Ese jovencito… Ahí lo tenemos, su cara redonda, su semblante serio, discreto, sus orejas de gran tamaño. Así empezó su vida musical, don Arsenio. Solamente cargaba el instrumento, porque era imposible pedirle que interpretara alguna melodía, pero ya el maestro Gómez desde entonces le tenía confianza. Desaparece el maestro Gómez y vienen otros grandes maestros también en Cadreita. Viene José Mauro Garza, un distinguido compositor, músico, jimenense. Quizá muchos de ustedes recuerden aquella famosa orquesta modelo de don Fidel Ayala Jiménez que amenizaba los domingos en la mañana a la Plaza Zaragoza. Bueno, él lo tenía como su compositor de cabecera. Mucho de su repertorio era escrito por José Mauro Garza. Vendría después el maestro Inocencio Flores, ya un poco mayor don Arsenio, y ya empezó a estudiar varios instrumentos, porque tenía esa facilidad de adaptarse tanto a la guitarra como al piano, como al violín, por supuesto al trombón de émbolos y algunos otros instrumentos, un sax, algo así, ¿verdad? Exactamente, entonces, don Arsenio era muy versátil en el uso de los instrumentos, como fue después muy versátil en sus composiciones. En un momentito nos vamos a dar cuenta de ello. Vamos a la segunda fotografía. Ahí se encuentra muy joven él con su hijo mayor, Arsenio. Por ahí están las letras arriba donde lo trataron de identificar en esa fotografía. Estamos hablando de, pues no sé, quizá los años 30, 35, por ahí. El 35 debe ser en el 38, 40. Desde entonces Cheno, así le llamábamos, siguió los pasos de su padre, como después lo seguirían el ingeniero Mundo y el ingeniero César. Ahí está en fecha posterior cuando el municipio de Cadereyta por fin accede a uniformar, a la banda municipal, les autorizan la compra de uniformes, la compra de instrumentos. Y por ahí se encuentran el ingeniero Mundo y el ingeniero César. Aquí está el ingeniero César y ahí está el ingeniero Mundo. Unos jovencitos irreconocibles, después de unos cuantos kilos y un poco menos de pelo, aquí los tenemos, gracias a Dios, porque son consejeros musicales, están listos para darnos una oriestación, un consejo, y la mano derecha siempre lista para darnos un saludo, cosa que desde luego les agradecemos. Una fecha más posterior, ya más formalmente la banda de música de adultos, en 1947, por fin el señor alcalde de ese tiempo, don Alberto Rodríguez Dávila, con su séquito de colaboradores, ya presentaron a esta banda debidamente organizada y que ha sido orgullo de Cadereyta y ahora la llamamos banda internacional, porque hay una razón justificada. Esta banda ha sido invitada en varias ocasiones a participar en el extranjero, principalmente en la ciudad de Edimburg, Texas, motivo por el cual las autoridades de Edimburg solicitaron la hermandad con Cadereyta gracias a la intervención de la banda de música de Cadereyta. Y lo mismo sucedió con la ciudad de McAllen, Texas. En McAllen un jimenense fue alcalde, don Rodolfo Montalvo, y él se encargó de invitar a la banda también, y también hermanó a la ciudad de McAllen, Texas, con Cadereyta. En 1984, me dice el ingeniero, en Clearwater, Florida, también se hermanó con Cadereyta y hasta allá fuimos a tocar. El motivo, la participación de la banda musical. Aquí está Arsenio, hijo. Aquí está Arsenio, cheno. Y luego don Arsenio en el extremo. Así es. ¿No es este que está acá a la derecha? No, bueno. Donde manda capitán. Bien. Los hijos de don Arsenio, tres de ellos, porque formó una hermosa, hermosa familia con doña Amparo García, una gran dama, una gran señora, mi primer paciente durante mi ejercicio profesional, una señora muy, muy, muy claridosa, muy especial. En alguna ocasión llegó don Arsenio y don Juventino a la casa después de alguna presentación, encantados, vieja, vieja. Tuvimos mucho éxito, nos aplaudieron mucho. Y doña Amparo, sin dejar de menear la cazuela de los frijoles por ahí, así secamente les dijo, ni se crean que cantan tan bonito. Lo que pasa es que no cobran. Y aquí tenemos, en esta fotografía, Marta, la mayor, Arsenio, Cheno, y ya fallecido, y Ricardo, mi amigo de la infancia, me tocó jugar con él ahí en la vieja casona, que aún se encuentra por ahí enfrente de la plaza. Era mi amigo de la muy infancia, Ricardo, que desgraciadamente falleció a muy temprana edad, a los 15 años dejó de existir. ¿Qué pasó? Aquí está don Arsenio, además de músico y hombre cabal, educado, fue un gran deportista, fue fundador del club de caza, tiro y pesca, Guillermo Tell, de Cadareta Jiménez, que tuvo intervenciones a nivel nacional en competencias de tiro y en competencias de trofeos obtenidos. Aquí se encuentra en compañía de otro ilustre jimenense, el doctor Otón Rodríguez Muñoz, hijo de otro más ilustre todavía, que muchos de ustedes van a recordar ese nombre, el profesor Emilio Rodríguez Cortés, toda una celebridad como profesionista y como jimenense también. La escuela secundaria de Cadareta lleva su nombre. En esta ocasión, ellos formaron un grupo de amigos que solían salir a cazar principalmente en los fines de año, pasaban unas heladas tremendas y entre ellos había un personaje, don Héctor Edguía, Medellín, quizás lo recuerden ustedes, que era un bohemio, un señor muy educado, muy correcto, muy serio, y en alguna ocasión don Arsenio lo invitó a ir a la tirada y pues les fue tan mal que don Héctor Edguía no se decepcionó desde luego porque era una novedad para él e hizo una tragicomedia del bellamente poema tan bello, conocido por casi todos, que se llama El brindis del bohemio, hizo una parodia que dice más o menos así, él le dedicó un verso a cada uno de los integrantes del grupo y le dedicó uno en especial a don Arsenio. Dice, cuando llegó el turno de don Arsenio, le dijo, brindo por ti Arsenio, porque me iniciaste en la tirada, porque me diste tremenda enfriada, porque no logramos cazar nada. Conseguimos tremenda, fatigada, pero con tu canto alegraste la jornada, caminamos de día y de noche, de condición hicimos derroche y como no logramos nada, terminamos cenándonos el lonche. Esa era la manera tan sencilla, tan simple, tan romántica de expresarse en las gentes, los buenos amigos en ese tiempo. Pero yo creo que vamos a hacer un pequeño intermedio, porque la tónica del programa es musical, entonces tenemos que combinar. Yo quisiera pedirle a nuestro ingeniero de sonido que nos pusiera una melodía, la número dos, en donde don Arsenio hace al arte de la interpretación del trombón. En el puente musical, segunda parte de la canción, observemos la energía y la seguridad. Debo advertir que don Arsenio ni siquiera conocía la frontera ni ritmos extranjeros y sin embargo se atrevió a componer esta canción en ritmo de Fox Trox. Adelante. Disimuladamente me fui acercando a ti, disimuladamente. Disimuladamente mi amor te prometí, sintiéndome desprecios te dejaste querer y fue allá en la playa, y fue allá en la playa donde te enamoré. Disimuladamente me fui acercando a ti, disimuladamente me fui acercando a ti, disimuladamente mi amor te prometí, fingiéndome desprecios te dejaste querer. Y fue allá en la playa, y fue allá en la playa donde te enamoré. Allá en la playa, allá en la playa me la encontré, allá en la playa la enamoré. Vamos jugando, vamos jugando, hay que gozar, ahora que hubo este lugar. Ahí viene lo bueno. Se vale bailar. Se vale bailar. Compló. Sabotaje. Está bien. Compló. Don Arsenio se hizo acompañar por mucho tiempo por su hermano Don Juventino. Algunas fracciones de las canciones las componía Don Arsenio, y luego la complementaba a su hermano Don Juventino. Esta cancioncita resultó, según me platicó en alguna ocasión Don Juventino, porque tuve la fortuna de tratarlo en algunas ocasiones, y le preguntaba del origen por qué el mar, por qué este, por qué el otro. Dice, en una ocasión mi sobrino Eduardo, un hijo de Don Juventino, había instalado una estación de gas butano en Tampico, y le dijo, oiga tío, ¿no conoce el mar? Pues no, pues vamos y venimos, pues vamos. Y pues Don Arsenio se quedó maravillado con aquel espectáculo del mar. Se quedó en silencio y no le bastaron más que unos 15, 20 minutos para componer esa tonadita. Así, así de inteligente, así de vocación musical, de instinto musical tenía Don Juventino. En alguna ocasión, pues un tipo de esos que nunca faltan en los pueblos, el típico vagabundo, los oyó tocar y estaba en otro extremo del lugar, se acercó y les dijo, oigan, eran ustedes los que estaban tocando, sí, y yo creía que eran como 20 pelados, por la sonoridad que imprimían en sus instrumentos. Y la voz tan clara, tan poderosa también. En esta ocasión está Don Juventino Cantú, el hermano Don Arsenio, recibiendo un reconocimiento, un agradecimiento del ingeniero César Tijerina González, máxima autoridad de la Federación Mexicana de Charrería en aquella ocasión. Don Juventino, de cierto modo, apoyaba nuestro deporte nacional por excelencia, que desgraciadamente en la actualidad lo tenemos tan relegado, pero sigue siendo nuestro deporte nacional orgullo de los mexicanos. Aquí tenemos a tres integrantes de la familia, Don Arsenio, en el extremo derecho, Cheno, Arsenio hijo, que ya solía acompañar a Don Arsenio, y en el otro extremo, otro hermano de Don Arsenio, recientemente fallecido, Don Ernesto Cantú. Dicen las notas periodísticas cuando falleció Don Ernesto, cumple cien años de edad y cantando, porque él murió cantando, también tenía una gran vocación para el canto. Incluso llegó a grabar algún disco por ahí, acompañado del maestro Arturo Lazo, maestro de teclado en la Casa de la Cultura. Aquí está ya haciendo dueto Don Arsenio, en el extremo, con su hijo Arsenio. Ya había faltado Don Juventino, y Don Juventino fue alcalde en Cadareita Jiménez. Alguna vez Don Arsenio también fue funcionario, sin embargo, lo de él era otra cosa, el arte, la música, el deporte, el comercio, y sobre todo, debo recalcar su familia. Él siempre estuvo al tanto de su familia, integrado por Marta, Arsenio, Ricardo, Mundo, César, y el par de maestras que fueron su encanto, Nidia y Adriana, las cuatitas, que tanto me vacilaban en mis principios como odontólogo, porque en lugar de entrar una, entraba la otra, y yo confundía los nombres y se reían a grito abierto. Pero bueno, era parte de... Ojalá estén por aquí acompañándonos. Quedaron de que venía un singular par de bellezas jimenenses. Aquí está en otra pose, en otra fotografía, los dos Arsenios. Igualmente aquí está Don Arsenio con su instrumento favorito, y allá en la parte superior, pues está nada más y nada menos que el que tengo aquí a mi derecha. El ingeniero César. Ya empezaba también a ayudarle en esta difícil profesión. ¿Por qué no decirlo? Porque cualquiera cantamos un pedacito de canción, pero no cualquiera toca un instrumento tan complicado como el trombón, y a la vez canta también. Aquí está a todo pulmón el ingeniero César. Acompañándose con un guitarrista. Y aquí están de nuevo, ya cuando se instituye el dueto de los hermanos Cantú García. En el club del pájaro dormido. Una institución muy, muy conocida aquí en Monterrey. Afortunadamente le hemos sacado la vuelta a ese club todavía. Aquí está de nuevo cantando con toda emoción y con toda soltura como lo vamos a escuchar en un momentito más. Aquí están los discos que empezaron a grabar los hermanos Cantú García. Siempre con el recuerdo y el respeto para el creador. Don Arsenio Cantú Leal, aquí en este extremo. Nombre carismático, simpático, a la simple vista demostraba bondad, sobre todo bondad, buena fe. Otro disco de los hermanos Cantú García. Otro disco con el emblema de Cadereyta Jiménez, los zapatitos colorados. Y allá en aquel extremo, los hermanos Cantú Leal, don Arsenio y don Juventino Cantú. En los zapatitos colorados hay una partecita que dice, porque venía a ver a la novia que estaba en Cadereyta, doña Romana Galván, y decía, no pude ir porque estoy de guardia en Santa Isabel, Santa Isabel es un punto que está por ahí cercano. Y era el policía de guardia en aquel lugar, pero le prometía venir a verla posteriormente y comprarle todos los zapatos de toda la zapatería. Así era el amor que sentía por ella. De nuevo, aquí están con el grupo Taller, fieles intérpretes de la música de don Arsenio. Y a propósito de eso, está con nosotros una gran cantante de corte internacional, con su tesitura de meso soprano, conocida por todos nosotros y admiramos su calidad. Dolores Martínez. Y yo creo que la vamos a comprometer a cantar, que nos cante un pedacito de una canción. Ella es rescatista de la música del noreste de México, una gran intérprete, una gran artista, y la quisimos invitar para darle variedad al programa. Dolores, si es tan amable de acompañarnos. Dolores, si es tan amable de acompañarnos. Dice Mundo que todo lo que digamos de él, que él lo acepta, que es cierto. Les cuidamos a Mundo con un fuerte aplauso, él es un gran maestro todavía. Y hace poco tiempo se aventó una puntada muy buena a Mundo, formó una banda infantil, esta sí infantil, y nada tendría de raro, pues se pueden organizar muchas bandas infantiles. Aquí el caso es que Mundo la hizo con puros nietos de él. Fue una admiración, pero fabulosa cuando los escuchamos. Desgraciadamente, pues los nietos crecen, cada uno se va por su lado y no logramos reunirlos. Pero ese es Mundo Cantú. Y vamos con Dolores Martínez. Muchas gracias, buenas tardes. Va a interpretar La Cautela. Es improvisado, no hemos estudiado nada. Yo no conocía a la señora. Gracias. 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 Si porque dices que te va, piensas hacerme parecer, es una cruel fatalidad, hacerle caso a una mujer, eres muy libre de escoger. Si no te place mi amistad, búscate otro a quien querer, a quien te guste, a ti para fregar. Anda, vente a navegar, mujer milita y solera. No lloro porque te vas, ni pago porque me quieras, no lloro porque te vas, ni pago porque me quieras. Ay, con el tiempo sabrás, lo que cuesta una cautela. Y mira que bien te ves, con el que a tu lado va, pero mira y mejor me miro, con otra y mejor que tú. Sí, porque tienes nuevo amor, tú me tratas de olvidar. ¿Qué me puede suceder si yo no te dé rogar, si yo vivo entre las flores de un jardín universal? Para poder escoger a la que a mí me ha de besar, anda, vente a navegar, mujer milita y solera. No lloro porque te vas, ni pago porque me quieras. No lloro porque te vas, ni pago porque me quieras. Ay, con el tiempo sabrás, lo que cuesta una cautela. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Calma y nos amanece. Calma y nos amanece. Bien, continuamos. Decíamos, don Arsenio tuvo la difícil facilidad de ser muy versátil, compuso boleros, desde luego, compuso polcas, redobas, danzas mexicanas, están, qué tan, de vez en cuando se escuchan. Y también, como fiel aficionado a la fiesta brava, pues Cadereyta es uno de los municipios más antiguos del noreste de México y tiene como orgullo su Plaza de Toros, que es la más antigua también del noreste de México. 1851 es la fecha en que se empezó a edificar. Entonces, don Arsenio, pues era el director de la banda municipal que siempre tenía que acudir a las corridas de toros, por donde desfilaron tremendas figuras del toreo de aquel tiempo. Recordamos a don Carlos Arruza, a los hermanos Luis y Félix Briones, el mismo Lorenzo Garza estuvo en alguna ocasión por ahí. Y posteriormente, desde luego, Manolo Martínez, Eloy Cavazos. Y decir Eloy Cavazos prácticamente es decir Cadereyta, los antecedentes familiares de él, su madre, doña Enriqueta, originaria de Cadereyta. Igualmente, familiar directo de un personaje muy conocido de todos nosotros, don Israel Cavazos Garza. Aunque a veces don Israel se mofa de la chiflazón que nos acrecienta por ahí, pero en realidad merece todo el respeto, nuestro pueblo y nuestra gente. Entonces, don Arsenio le compuso un paso doble a Eloy Cavazos, paso doble que se toca mucho en la mismísima Plaza México. La familia Cantú García tenía por costumbre asistir a las ferias de Aguascalientes, que precisamente se está inaugurando en estos días, porque se suceden muchas corridas de toros muy especiales. Y la banda del Estado ahí interpreta esos pasos dobles, sobre todo cuando toreaba, mejor dicho, Eloy Cavazos. Hoy tenemos a la banda municipal, en un momentito nos va a interpretar ese paso doble. Pero continuamos con la narración. ¿Cómo vamos con el tiempo, licenciada? Creo que bien. Porque la tenemos amenazante aquí con un látigo por el corte de tiempo. Aquí están las portadas de algunos otros discos grabados por los hermanos. Y creo que fue todo. Vamos a tener otra interpretación del ingeniero César con su acompañante, ahora en la actualidad en sustitución de Cheno, de Arsenio, aunque pues claro, él es insustituible. Pero el ingeniero César quiere continuar con esa tradición que formó don Arsenio, que continuó Arsenio Chico y que luego siguió el ingeniero Mundo y que luego continuó él. Entonces, es una tradición que no se debe perder. Yo le agradezco muchísimo a la licenciada Elvira Ramos, la organización de estos programas por el rescate que se hace de lo nuestro. Tan alejados estamos de nuestras costumbres y tradiciones que ahora hablamos en inglés y cosas de esas que nomás no vienen al caso. La sencillez de nuestra gente, la sencillez con que se manejaba el lenguaje, con que se componían las canciones, es lo que debemos de tener vigente. O sea, mantener la mexicanidad de lo mexicano. Adelante. Bueno, mi hermano, nuestro hermano Arsenio, falleció el día 3 de enero del 2015 y desde entonces pues se acabaron los zapatitos. Afortunadamente, Luisa Fernanda Patrón y Pepe Garza del Grupo Taller me hicieron el favor de presentarme a mi amigo Luis Humberto Garza. Él estuvo 21 años trabajando, tocando en el Grupo Tigre de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La intención es que los zapatitos sigan caminando. Y ahora vamos a interpretar una polquita que le compuso don Arsenio, dicen que a mamá. Pues si no es así, pues como quiera está muy bonita. Se llama Ojitos Apasionados, para todos ustedes. Esos ojitos apasionados, me cautivaron con su mirar. Mejor quisiera no haberlos conocido, pues son la causa de mi pena. Quiero ser dueño de tus miradas, yo no sé cómo le voy a hacer para que esos ojitos brujos acaben ya con mi padecer. No soy cobarde y porque tiemblo, porque se agita mi corazón. Cuando ellos pasan y no me miran, siento que pierdo a tu mala razón. Y esos ojitos apasionados, me cautivaron con su mirar. Mejor quisiera no haberlos conocido, pues son la causa de mi pena. Quiero ser dueño de tus miradas, yo no sé cómo le voy a hacer para que esos ojitos brujos acaben ya con mi padecer. No soy cobarde y porque tiemblo, porque se agita mi corazón. Cuando ellos pasan y no me miran, siento que pierdo hasta la razón. Gracias. Merecidísimo el aplauso para este nuevo dueto Cantú García. Zapatitos colorados, perdón. Y tan versátil era don Arsenio que quiero agregar, el día que se casó este señor, el ingeniero César, con la señora Victoria que aquí se encuentra con nosotros. Claro, un aplauso para ella. Ella tiene mucho que ver en el buen comportamiento aquí de mi amigo don César. La trae con el ebridón, como dice el himno nacional, bien recogido. Él le compuso, don Arsenio le compuso un vals a ese matrimonio y lo llamó el vals Victoria. ¿Así es verdad, señora? Danzón, perdón, un danzón Victoria. Y anteriormente, a muchos años atrás, nos comenta nuestra familia que cuando nació su hija Marta, la primera hija de la familia, compuso una bellísima canción, vals, ese sí, que se llamó precisamente Marta, que competía en aquel tiempo con la otra canción ampliamente conocida en toda la República, Marta Capullito de Rosa. Desgraciadamente, don Arsenio, muchas, muchas, muchas composiciones de él quedaron inéditas, no se registraron, a pesar de que era él personalmente el que escribía las partituras de sus canciones. Pero es imposible pensar que tuviera tiempo para escribir tanta, tanta composición. Así que, pues desgraciadamente, él se fue y quedó su trabajo inconcluso, como nos puede quedar a muchos de nosotros cuando nos sorprende la partida de la que no nos vamos a escapar ninguno. Y le voy a hacer el micrófono a César para que nos haga un comentario. Cuando íbamos a visitarlo a Cadereyta, siempre estaba en el piano, tocando, sacando alguna canción. Y esta, papá, pues la soñé y se levantaba y ríate y le escribía. Así era don Arsenio. Algunas veces nos encontramos en la calle y con su sencillez así de hombre de pueblo, lo encontramos silbando, silbando así, muy quedito, muy despacito. Una característica muy especial de él que tenía todo el tiempo para estar imaginando y componiendo canciones. Así era don Arsenio, cantó y leal. Hoy lo recordamos con mucho gusto, con mucho cariño, sobre todo con mucho respeto. Logramos tener algún acercamiento con él porque pues éramos afines en aquel tiempo a salir al campo, a ver los animales, a veces a cazar o a tirar al blanco y a él siempre se le respetó mucho en ese sentido porque era un cuidador de la naturaleza. Él respetaba mucho un animal muy joven o una hembra o un animal para trofeo. Prefería dejarlo que siguiera viviendo para que siguiera dejando su descendencia. Vamos a invitar a la banda a que pase porque se acerca el momento de cerrar con la canción que tenemos que cantar todos los zapatitos colorados. Y en esa melodía va a tener participación una señorita, una amiga licenciada que hizo un trabajo extraordinario, hizo sus estudios por allá en Aguascalientes y escuchando al dueto de los hermanos Cantú García tomó como tema para su tesis precisamente la descripción de la canción de los zapatitos colorados. Ella va a participar también bailándola pero en un momentito más luego de que escuchemos a la banda municipal de la Casa de la Cultura de Cadereyta. Un pequeño comentario por el ingeniero César mientras se acomoda la banda. Se me adelantó aquí mi querido amigo. Cuando actuamos la última vez en el Teatro de las Artes en Fundidora mi hermano Arsenio y yo en el público estaba la licenciada Emma Yolanda Medellín Canales. Al tiempo recibió una llamada de ella y me dice que quería platicar conmigo porque ella quería hacer su tesis basada en los zapatitos colorados. Aquí los traigo, los zapatitos. Entonces, estuvo muchas veces ahí en la casa y platicamos y mientras se acomodan los muchachos ella presentó su título de licenciada en docencia de la danza folclórica mexicana. Su tesis se llamó Inserción de la pieza musical Zapatitos Colorados al repertorio musical al repertorio musical dancístico nuevo leonés. Esto fue el año pasado en junio del 2015. Dice que la investigación se centra en esta pieza que es característica del municipio de Cadereyta debido a que el pueblo la conoce e identifica como símbolo representativo de ese municipio. Se puede considerar que Zapatitos Colorados es parte de la tradición de Cadereyta pero al sacarla de su espacio y tiempo y al ser tomada por otros actores y dependiendo de los objetivos se convierte en popular o folclórica. En una de las ocasiones que estuvo ahí la licenciada mi esposa le dijo yo tengo aquí el vestido con el que se casó mi abuelita allá por los años 20 del siglo pasado y ni tarde ni perezosa que se lo llevó cuando hizo esa presentación la bailaron ocho muchachitas muy bonitas allá en Aguascalientes y este día no sé dónde esté la licenciada porque ya quiero que venga para que se presente con el mismo vestido que ahí lo conserva mi señora pero ese vestido fue con el que se casó doña María de la Luz Villarreal Cantú en el Carmen Nuevo León que después fue a ser el vestido de primera comunión de mi esposa ¿no está la licenciada? bueno ahí está la banda ya está rezando porque está muy nervioso adelante maestro Arguelles y a pie allá viene mira nada más ella es la licenciada Emma Medellín ahorita nos va a hacer el favor de bailar los zapatitos colorados con ese atuendo que era bueno similar al de la abuelita de mi señor el jueves que platicamos que la invité me dijo oiga no más que no tengo vestido se lo hizo ahí lo trae puesto lo único que no es el original son los zapatitos y la banda roja porque son los zapatitos colorados licenciada ahorita seguimos adelante maestro Arguelles no que se va a ir no le entregamos el cheque si se va ahí va mundo cantú ese no se le escapa nada buenas noches no yo no sé cómo se hace eso este una vez hubo una corrida de toros en Cadereyta toreó Manolo Martínez y Curro Rivera y pues nosotros con la banda siempre tocábamos los pasodobles entre otros entre los mejores entre los buenos tocábamos los que compuso papá y tocamos el de Loica Vazos que quién sabe si sea el que vayan a tocar ahora y tocamos el de Manolo Martínez y ahí estaba Curro Rivera en la noche hubo una cena entre los invitados ahora le dicen entre la gente VIP que no sé qué sea pero le dicen VIP y se oye perdón este y en la cena se arrimó un jovencito oye usted es don Arsenio el compositor de los pasodobles sí tú quién eres pues yo soy Curro Rivera el que había que empezaba y luego fue una gran figura de historiador y le dice oiga escuché su música y me gusta mucho quisiera no me quisiera componer un pasodobles no más que yo no tengo dinero le dijo bueno pues si nadie me lo ha pagado y te voy a decir una cosa Cheno te vas a la casa y en el Beliz Verde te traes el tercero dijo mira muchacho toreros debía de haber pasodobles yo tengo cuatro Belizes en la casa sin ponerles nombre bonita bonita anécdota y son hechos reales ellos vivieron siempre muy cerca de la fiesta brava ahí está el maestro Orguelles y esta melodía es la apertura de todas las corridas de toros impresionante a ver qué les parece cielo andaluz primero es la apertura ¡Gracias! 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 Este es el maestro Manuel Ángel Arguelles alumno de don Arsenio Cantú y alumno del ingeniero César así es de Mundo, perdón, de Mundo Cantú y continúa la tradición y nos vamos a seguir deleitando con esta banda que es orgullo de Cadereyta, de la Casa de la Cultura desde luego La Virgen de la Macarena fíjense en esto La Virgen de la Macarena 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 ¡Ole! ¡Bravo! Soberbia la actuación de esta banda viene el paso doble que le compuso don Arsenio Cantú al maestro Eloy Cavazos La Virgen de la Macarena 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 ¡Gracias! 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 Un pilón. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Al que no le guste, que no aplauda! Gracias maestro Arguelles. ¡Muchas gracias a todos los muchachos que de tan buena gana aceptaron a venir a presentarse esta noche en café con historia y romance! ¡Bueno, respetable público! Y ahora, después de este estupendo platillo musical que va en conjunto con el romance, vamos a cerrar esta noche con los zapatitos colorados, que no pueden faltar. Así que afinen sus gargantas, porque la vamos a cantar todos y vamos a admirar el bailable de la licenciada. Como cierre de esta velada. Y de antemano queremos agradecer la presencia de todos ustedes, a los representantes de nuestras autoridades. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos, público en general, maestros. Amigos, conocidos, paisanos, doctor Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Nos vamos con los zapatitos colorados, emblema, símbolo de Cadereyta y además bailada. Por supuesto, médico. Claro que sí. Gracias. 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 ¿Qué les pareció? Bueno, una vez más, muchísimas gracias por su asistencia. Los invitamos cordialmente. Los invitamos cordialmente el próximo martes. El homenaje al profesor Magdaleno Gutiérrez Estreviño. Estarán de turno. Estarán de turno en el canto el maestro Merla y el maestro Arjona. Dos instituciones de la música regiomontana. Esperamos encontrarnos de nuevo por aquí, darnos un abrazo y un saludo. Y los invitamos a que pasen por un probete, así un probete del plastillo típico regional de Cadereyta. Los cuajitos. Muchas gracias.